me da la cara de mí te quiero en mi cama cuando quieras tú me quita y hago lo que me da en la cama hola que tal amigo les habla entrepelado publicidad humor y algo más gente hoy les tengo un invitado bastante especial el señor Simon canta música urbana prácticamente ya es un paisa venezolano recibámoslo con un fuerte aplauso yo sabía lo que quería pero nunca perdería la fe en el que todo me daría y sin ironía a mí no me dañan así me hagan dujería mala mía si tú no sabías con quién te metías Simon bienvenido a mi programa mi hermano entrepelado publicidad humor y algo más mi hermanito ¿cómo estás? muchas gracias excelente excelente y de verdad aquí contento de esta invitación y para adelante estamos activos para lo que viene que bueno mi hermano Simon pues ahí la gente debe estar mirando Simon ¿quién es Simon? ¿qué canta? quiero que nos cuentes un poco acerca de eso mi hermano su carrera musical, músico urbana, cantando músico urbana bueno Simon desde los 15 años empecé como a escribir y a componer con un grupo de panas de amigos en Venezuela un grupo que se llamaba Romantic Flow Romantic Flow si por el romantiqueo todo lo que tiene que ver con las mujeres entonces las cosas que vienen en la vida tocó salir de Venezuela estamos aquí en Medellín llevo ya casi cuatro años trabajando lo que es la música aquí en Medellín y han surgido tantas cosas, tantos eventos culturales como en fundaciones como todo lo que tenga que ver en discotecas, todo, todo lo que venga cantando música urbana netamente urbana, obviamente podemos y tenemos la capacidad de cantar cualquier cosa pero así es excelente hermano Simon ¿como nace ese gusto mi hermano? pues nos cuentas que llevas cuatro años aquí en Medellín, Colombia gracias por venir a esta ciudad Simon, mi hermano gracias a ustedes ¿como nace ese gusto por la música urbana mi hermano? tienes la pinta, el flow mi hermano, estuve chequeando el canal de Simon y tiene unos temas muy buenos gente, para que esté pendiente los vamos a estar pasando por aquí en fracciones de la entrevista para que sepan quién es Simon por ahí estoy oriéndole un concierto a Ryan Castro más adelante vamos a hablar de eso pero cuéntanos como nace ese gusto mi hermano por la música urbana siempre has cantado música urbana bueno, en realidad una de las cosas más importantes es que mi familia siempre ha estado en la música siempre ha estado como tal en armonía con todo lo que tenga que ver con canto, música, instrumentos el único que no toca que instrumento soy yo pero tiene lo más importante es la voz mi hermano ya vas ganando por ese lado entonces son cosas que me motivaron a seguir un día un grupo de amigos, un grupo de panas llegaron y hey, te queremos cantar, vamos a hacer una canción, vamos a presentarnos en tal sitio la primera presentación, la primera canción que cantamos fue una que escribí yo se llamaba así, tú no estás aquí, entonces ahí empezamos empezó, empezó toda esta aventura que en realidad se convirtió en un sueño y vamos poco a poco cumpliendo metas, gracias a Dios entonces ya ahí nace ese amor y ese querer por la música al llegar a Medellín, a la eterna primavera a la tacita sí, a la mamá de la mamá del reggaetón aquí es algo que es real llegaste a donde es papi el reggaetón aquí es la ciudad del reggaetón después de Puerto Rico ya sabemos que es la que recibe a muchos artistas y el impulsa a muchos artistas internacionalmente entonces aquí, junto a mis sobrinos, que también cantó en el grupo con nosotros fuimos haciendo cancioncitas, coritos, presentaciones en La Estrella, en Ikea, aquí en el Colegio de las Hermanas en Zamora, hemos ido al 12 de Octubre, hemos ido muchas partes a cantar gracias a las oportunidades que nos ha brindado a Medellín, gracias a las oportunidades que a Antioquia porque hemos ido a pueblos entonces han sido cosas que en realidad a nosotros nos favorece y nos motiva a seguir porque hay gente que sigue recibiendo, aunque no somos paisas pero estamos aquí y la gente da una receptividad demasiado grande entonces eso a nosotros nos motiva a seguir haciendo música hoy en día trabajo como solista, hago canciones, por ahí vienen unas que después las vamos a escuchar y listo así sigue la música y así sigo en la música aquí en Medellín excelente mi hermano, esto para mi gente merece un aplauso señores bueno mi querido estimado Simon, yo se quiero preguntarte una cosita de mi hermano y es ¿a que le canta Simon? ¿a que? a las mujeres, al amor, a la vida, a la muerte ¿a que le canta el gran Simon? bueno, Simon en realidad le esta cantando a lo que es la vida porque la mujer es la vida, si me entiendes la mujer es la que nos da la vida, la mujer es la que se desvive por nosotros, nuestra madre entonces hay muchas cosas que se pueden cantar y si no le cantamos a la vida, es muy duro no surgir soy fan de este hombre correcto porque hay gente que mala suerte o cualquier cosa pierde la vida pero nosotros cantemosle a la vida y así damos un granito de arena para que otros sigan viviendo las aventuras con mujeres, novia, lo que tengan todo lo que tengan que ver con el romantiqueo, con perreo, con lo que sea pero que sea lo más importante es que les guste a todas las personas que les guste el reggaetón, a todas las personas que les guste el baile o sea, a eso le cantas a la mujer, a la vida, a la paz porque también hago rap, hago cualquier cosa que tenga que ver con con hasta cantándole a Dios, o sea, todo todo eso es lo más importante que hay, o sea, mientras que uno le canta a la vida la vida enfrasca todo lo que tenga que ver con el sistema de música y no es fácil no tenerte aquí y 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 identificado o te copias algo de ese artista mi hermano bueno la verdad que cuando uno se mete en este mundo en el mundo artístico uno siempre trae una gota de cada una de las personas que influencian es para que tú te motivas a ir cantando y que te edifique a ser mejor cantante cada día y que te supere la mayoría que te motiva a superarte entonces hay tantos que yo no o sea yo no puedo decir no esté solo no porque de cada uno cosecho lo bueno y desecho lo malo ese es la idea de todo lo que se trata no imitar sino dar a entender mi sentido artístico a las personas soy fan de este hombre pero el reggaetón está hecho para eso porque todo el mundo conozca el corazón de cada uno de los artistas es correcto mi hermano yo creo que una cosa sabemos hermano es que estamos en esta nueva era mi hermano sí y este género yo creo que va a estar por mucho tiempo Yo diría que va a llegar el apocalipsis y vamos a estar escuchando reggaetón hermano lo tenemos lo tenemos este género llegó para quedarse estamos de acuerdo gente la verdad llegó el género del reggaetón hace casi que más de una década a nuestro país dos décadas dos décadas ya sabe más que yo sabe claro pero sigue aquí sigue vigente sigue surgiendo nuevos artistas el género va cambiando pero y va evolucionando y va evolucionando evolucionando esa es la palabra como cogiendo conceptos diferentes mi hermano pero siempre haciendo buena música y llevando ese mensaje es raro pero a la vez maravilloso que bien mi hermano bueno mi querido estimado Simon quiero hacer una pregunta y es que es lo bueno y que es lo malo de ser un artista urbano mi hermano tu vienes de Venezuela estás aquí en esta ciudad que te hemos acogido con mucho cariño pero cuéntanos eso que es lo bueno y lo malo de ser artista urbano mi hermano osea lo malo che poco lo malo cuando te gusta hacer las cosas correcto cuando a ti te gusta algo nunca le vas a ver osea lo malo a esas cosas porque vas a intentar hacer las cosas bien sin efecto a dañar a nadie asi es entonces lo bueno es que eres tu cumpliendo el sueño que tu siempre has querido eres tu siempre siendo tu mismo en la calle siendo tu mismo en cualquier parte del lugar donde te sientes sea medellín sea cualquier parte del mundo mientras que uno es uno mismo una sola cara lo mas que todo lo mas importante es la lealtad para mi lo mas importante es la lealtad ser fiel a uno mismo ser fiel a tu equipo de trabajo para mi eso es lo principal y eso es lo que me gusta de ser artista y que otras personas vean la capacidad que tiene uno para ser recto en lo que uno es es un poeta es un poeta excelente hermano papi que es una respuesta otro aplauso papi felicitaciones hermano venís muy duro muchas gracias tiene buena inteligencia este muchacho es coherente con lo que responde papi la vas a romper muy muy rápido amén 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 yo si que si es que pum si señor asi estamos activos papi como dice el liqui estamos activos bueno simon como ha sido el apoyo mi hermano de tu familia de tus amigos de la gente que te conoce como ha sido ese apoyo con simon aunque ven ese poquito de fe pero a veces no hasta que ven las realidades de los frutos cuando hay partes bíblicas porque soy muy creyente entonces hay cosas que en la vida dice que por su fruto lo conoceré y entonces uno da fruto para que la gente entienda es que de verdad vale la pena luchar por lo que estamos luchando entonces si tu no estas dando frutos y te quedas en la casa sin hacer nada te quedas en la casa con la misma intención de siempre no vas a lograr lo que quieres y entonces no vas a tener la aceptación de tu familia de todos tus amigos porque obviamente ellos prefieren escuchar a la gente que esta arriba antes que tu pero que pasa cuando tu le estas dando a entender que ya le estas abriendo a los polacos que ya le estas abriendo a los otros si me entiendes? son cosas que las personas se van enamorando de tu proyecto y eso es lo que de verdad les agrade porque ya creen en uno ya tienen fe de que uno ya se puede superar se puede mejorar aun mas se puede evolucionar en los flow porque te digo la verdad de 10 años para acá mi flow nuevo ya no es el mismo de antes pero le sigo metiendo corazón y yo creo que lo que viene esta evolución para la va a romper a quien me explico en todas partes del mundo con toda seguridad que si mi querido estimado Simon porque ando de la mano con Dios antes de hacer eso busca información ya estoy escrito en el libro de Sion ahora si se le cayo el show ustedes no saben nada yo estoy muy por encima bueno Simon, donde quieres llegar Simon? a que nivel mi hermano? te pongo un ejemplo en 5 años donde se ve el gran Simon cuéntanos eso mi hermano ya estas focalizado sabes para donde vas pero como te ves mi hermano en 5 años? a que nivel? en 5 años 5 años es una meta a cumplir digamos que mediana o larga si pero en 5 años yo me veo con los grandes jodiándonos con los grandes con los túngulos del genio donde ellos vean que la representación de Venezuela esta ahí que la representación de Venezuela y parte de lo que ha creado en mi música es paisa también lo que he creado aquí lo que la gente ha creído en mi también es paisa entonces todo mezclado crean que nosotros también tenemos potencial la gente nueva la gente con actitud la gente con fe que nos den la oportunidad literal eso es lo que uno piensa pero me veo también ayudando a otras personas por lo que uno sufre eso cuando las personas no te dan la mano cuando las personas no creen en ti ahí vamos a estar para creer en otros en otros artistas soy fan de este hombre y sabes una cosa mi hermano esa respuesta que tú me acabas de dar lo pone a pensar a uno y yo he visto muchos casos con muchos artistas no solamente con el gremio de los artistas de los cantantes sino con otro tipo de personas mi hermano que empiezan un proyecto y muchas veces no creen en él lo critican lo discriminan todo el mundo habla mal de él pero cuando ven que esa persona hermano va en serio que está decidido metido en ese proyecto y está mostrando resultados vas a dejar la gente Simon calladita mi hermano así que cuidadito conmigo que soy peligroso chaval y eso para mí no es que sea como por decir la mayor satisfacción pero es que se siente bien se siente bien porque es cerrarle la boca a esas personas que no creyó en ti de una forma decente y con el éxito mi hermano así que esto merece otro aplauso saibon mi hermano aquí me nace la curiosidad de que parte de Venezuela sos mi hermano Venezuela es un país vecino que amamos mucho pero de que ciudad de que parte de Venezuela sale saibon mi hermano parte de esa parte o sea toda Venezuela es bonita es muy bonita yo no lo conoce pero y cada quien cada quien obviamente tiene su sentido de pertenencia por su por su zona por su ciudad y realmente la ciudad del viento punto fijo para guaná estado falcón estado falcón departamento como le dicen aquí ha sido la que me ha visto crecer ha sido la que me vio nacer en la música la que me dieron oportunidades todo oportunidades con con unas amigas de de cali si fueron las que empezaron apoyándonos en venezuela que ellos están metidos en todo el sistema de cultura danza y ella fue la que me dio la el primer paso o sea el empujoncito vamos que allá hay una presentación que va a montar y nos montamos los cuatro que éramos del grupo y lo logramos una sola canción una sola canción pero lo hicimos ese fue el primer paso y hoy en día somos lo que somos págate págate siempre que te quiera te has enlópecer si no lo amas porque estás con él con él si tú ya sabes que soy mejor que él mejor que él y pégate así que un saludo a todas esas personas esas chicas esas amigas del gran Simon que le dieron por decir así mi hermano ese empujoncito esa motivación y mira el gran Simon está aquí y ella cantaba cantaba también ella todavía está viva una amiga se llama Marucha Marucha un saludo para Marucha si lo está viendo en este momento si la mamá de Lina una amiga mía también ella fue la que nos dio impulso ella cantó con Celia Cruz aquí en Medellín aquí en Cali perdón qué maravilla hermano ella fue la que me motivó también a dar ese paso qué bien mi hermano bueno y seguimos aquí con el gran Simon hermano en este momento veo que eres una persona hermano muy humilde eres un artista y eso lo que hace un artista mi hermano más que artista es la persona es como saber hermano cómo tratar a los demás ganarse el público porque un artista sin humildad hermano yo creo que no es nadie y yo veo en ti mi hermano esa gran humildad y te quiero hacer esta pregunta Simon qué piensas tú de la humildad la palabra humildad la palabra humildad ojo que este chaval en mi opinión es el puto amo lo digo en serio eh la palabra humildad es un ejemplo muy claro y muy vivo que fue mi papá o sea a pesar de muchas cosas que vivió sigo siendo humilde venimos de o sea vengo de una familia muy humilde de un pueblo eh aparte de él y mi mamá o sea fueron claros ejemplos sobre la humildad qué bien la humildad no tiene nada que ver con bolsillos llenos de plata con joyas puedo tener las miles de joyas pero si no tienes un buen corazón un corazón humilde dedicado a servir es correcto cuando uno es dedicado a servir entiende lo que es la humildad cuando uno es dedicado a que otras personas están pasando por lo mismo que tú estás pasando entonces eso a ti te lleva a ser humilde y poder ayudar a otro poder tener ese ese como te digo ese placer de ayudar a otro y motivarlo a ser mejor persona todos pasamos por problemas todos pasamos por por momentos duros por momentos de mala cabeza pero esa experiencia más las que están en mi casa o sea son las que nos llevan a tener el desarrollo completo de la palabra humildad es una respuesta válida la verdad papi qué buena respuesta mi hermano este hombre viene bien fuerte está maduro enfocado y y cada pregunta que le hago yo la responde con más coherencia y más inteligencia mi hermano soy fan de este hombre soy fan de éste hombre ah ahorita vamos a editar eso jajajajajaja ¿qué? papi que no soporta Simon que no soporta Simon en la vida lo contrario a lo que soy ¿cómo así explican los seres humanos? si soy leal, no soporto la deslealtad la persona desleal si soy fiel, no soporto la infidelidad si soy una persona llena de amor, de pasión no soporto a las personas frías a las personas que de verdad no creen en lo que puedan hacer ellos mismos eso es algo que no lo soporto o sea, no soporto lo que hacen daño a otras personas la hipocresía si, la hipocresía, todo lo que tenga que ver con el sistema mal o sea, lo que no te lleva a hacer algo bonito lo que no te lleva a hacer algo bien por otra persona o lo que te haga daño a ti mismo porque tú mismo te puede hacer daño por falta de todo lo que dije anteriormente papi, y lo que tú dices es muy cierto, Simon uno conoce, hermano, en este medio tanto como en el medio de los artistas como en el medio de los presentadores de los influencers, periodistas hermano, hoy en día ya se perdió la palabra la palabra, que es algo tan importante la lealtad, mi hermano y es muy bonito hoy en día ver, mi hermano esas grandes amistades que hoy en día, mi hermano así el uno tenga más que otro siempre, sí, le va a dar la mano siempre hermanito, venga para acá yo estoy bien, tú estás mal pero venga, hermanito, yo lo ayudo y eso es muy bonito, mi hermano eso hay que rescatarlo porque eso se ha perdido mucho, gente son los valores los valores, esa es la palabra, mi hermano bueno, parece que la cosa va fluyendo están hablando vamos a ver cómo se desarrolla esto bueno, mi querido, estimado Simon yo sí quiero que me cuentes una cosa, mi hermano y es que es lo más difícil que has tenido que pasar por tu carrera musical marito, tienes buena experiencia desde pequeño, muy joven te ha gustado la música ¿qué es lo más difícil que ha pasado el gran Simon, mi hermano? en tu vida han sido tantas cosas una que de pronto te haya marcado han sido tantas cosas pero una de las cosas más difíciles que he pasado fue la pérdida de mi papá la pérdida de mi papá es duro es muy duro, hermano fue una de las cosas que que desguaronó mi vida aunque no quería hacerlo ver a los demás porque obviamente uno no no es por hacerse el duro es que era también una madre a quien hay que apoyar a ver que seguir la vida entonces eso a mí me me hizo un choque emocional tanto emocional como cerebral o sea, algo que no podía arrancar pero gracias a Dios o sea, como les dije soy muy espiritual me gusta mucho la creencia muy importante eso entonces todo lo que tiene que ver con Dios fue lo que me ayudó a seguir adelante hasta en la iglesia cantaba entonces son cosas que me ayudaron a superar no a superar, aceptar aceptar ese porque eso no se supera esa pérdida es verdad eso nunca se supera eso fue la más dura que yo he podido decirte porque en ese mismo año se murió mi papá un tío y mi abuelita la que me crió entonces eso fue un triplo año después llegó a Medellín pero aquí estás en Medellín hermano aquí estás en Medellín por una cuenta nueva pues digámoslo así de alguna forma pero emocionalmente sí emocionalmente pero uno siempre nos lleva aquí en el corazón mi hermano el papá la mamá los familiares que ya han partido muchos de esos amigos que ya no están aquí con nosotros siempre se llevan aquí hermanito y aquí pero vamos a pasarla bien vamos a hacer buena música vamos a seguir diciendo música para que se vean donde quieran que estén esa es la actitud mi hermano esa es la actitud así que vamos a hacer muy grandes cosas mi hermano así sea mi hermano por encima un día soy barbero y al otro en una tarima ahora se les cae la autoestima más flow bueno Saimon ahora te doblo la pregunta es ¿qué es lo más sarro que le ha pasado el gran Saimon? lo más sarro en tu carrera musical algo que tú digas ese día así la sacaron del estadio algo cómico que mejor dicho hay tantas cosas pero va a ser una reciente una reciente una reciente en Bruno Show en en Robledo ahora estamos haciendo el concierto a Polaco al Real Polaco a Polaco a Polaco el delito y queño el delito y Polaco a Polaco a Polaco a Polaco a Polaco herido y tirado en el suelo a punto de irme con vuelo en la calle se muere en el celo el que era mi hermano me puso en el suelo me mataron que triste historia la que dices hagamos un trato a fuego pa que ¿Todavía está vivo Polaco? Ahí está Hace tiempo no lo escuchaba Todavía está el hombre cantando Cuéntanos sobre eso Ese día estábamos nosotros En plena presentación Y el sistema Todo lo que tenía que ver con la iluminación Con las luces Con toda la parte eléctrica Cuando estábamos cantando Se apagó Un apagón Habían colocado En todo el sistema Una extensión Y la extensión había colocado Un tirro Una cinta para sostener Se vino al piso mi hermano Pero gracias a Dios la gente Muy receptiva y entendió Lo que estaba pasando Y seguimos Y la gente se la tripió Que bueno mi hermano A mi si me da curiosidad Simon Que es de la vida El Polaco hermano Es que esto es una conversación de amigos ¿Cómo se la vida el Polaco? ¿Qué pasó con Lito? ¿Se separaron? ¿El Polaco qué? No, el Polaco se lanzó a A cantar todo lo que tenga Todo lo que tiene que ver con tiraderas Sí, él siempre se ha caracterizado por eso Por su rap Por su forma de De expresarse hacia otra persona Y ese día Lo vi bien Es un duro Lo vi bien Todo afanado Pero bien Tienes voz todavía así como Igualito 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 No cambia Y tener buena conexión con Polaco Con buena amistad Sí O sea, hablamos de amistad artísticamente Sí Porque obviamente la amistad no crece así Es verdad No tan fácil Pero conocido Pero es humilde Conocido Sí Relajado 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 El llego El llego El llego El llego Todo Todo apanado Llegó todo apanado Llegó como apanado Sí, todo apanado Y todo el mundo lo recibió también apanado Es parte de mi mundo violento Señor ayuda te pido No dejes que puedas conmigo Mira que él me dice al oído Que da poco tiempo Un saludo a Polaco El gran Polaco Que es una Es una leyenda El Polaco Yo lo escuchaba mucho mi hermano En la época que empezó a llegar El movimiento aquí Escuchaba muy solito Y Polaco Esas tiraderas de De Polaco Con Arcángel Con todo el mundo Ese man De chamaquito yo De chamaquito yo Que apiaba y enrolaba De chamaquito yo Que apiaba y enrolaba Camino a la escuela fumaba Y me arrebataba Y me arrebataba Si gandeaba En el salón yo la formaba Y el maestro me unió Y lo figué Con mi navaja De esa mano le metí el Bacán Un saludo al Polaco Si nos está abriendo El Pola Estamos activos Pola Pola, Pola Lo bueno pasa rápido Si Si pasa muy rápido Pero Nos la hemos gozado Nos la hemos vacilado mi hermano Y esta no va a ser la última entrevista Siimo Espero que sea la primera Nada más caro Claro mi hermano Pero aquí te vamos a tener cuando hagas el lanzamiento de un video de otra próxima canción Y lo que viene con entrepelado Y lo que viene con entrepelado Y lo que viene con el duro Por eso va a estar entrepelado El equipo entrepelado Haciendo una ayuda, una colaboración con el equipo de Simon Porque es que el mal le mete bien 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 Bastante flow Siimo mi hermano Eh Quiero mi hermano que de pronto nos cantes un acapelazo ahí de alguno de los temas que vos tengas mi hermano De pronto el que tengas más pega o el que más es sobre la gente de pronto de ahí en acapela el gran Simon Para que de ahí te escuchen Tengo varios temitas que en este momento estamos cocinando Estamos de laboratorio De laboratorio Que el que canté en la apertura del show de Ryan Castro Se llama Hierbabuena Hierbabuena Si De la que consume polaco Si Si Pasaba por encima y le chillaba goma Pai no es broma Si en la semana Fumando marihuana Mataba el que me daba la gana Meses pasaron y todo empeoró Ese sirve para el virus que estamos parando Para el COVID-19 Un vapor de Yeppawil Como dice Marietto Y dice Ella le gusta poca tela En la cama candela Un poco de hierbabuena Así es que ella vuela Ella le gusta poca tela En la cama candela Un poco de hierbabuena Así es que ella vuela Este es el gran Simon Un aplauso señores Bueno hermanito El gran Simon RF En honor a mi grupo desde que empece A tu grupo de trabajo Bueno ya sabe gente Para que sigan al gran Simon Escuchen su música Lo posteen Lo sigan hermano Porque ese muchacho Tiene Tiene mucho mucho talento Y va a estar haciendo cosas Sorprendentes Impresionantes El show Se van a ir dando cuenta Poco a poco mi gente Como el gran Simon La va a romper aquí en Medellín Con el Lo que se viene Y para el mundo entero papi Así es Simon hermano Otra pregunta que No te me puedes ir sin Hacerte esa pregunta Y quiero escucharla De parte tuya mi hermano Y es Porque yo me incluyo en ella ¿A qué le tiene Simon en la vida mi hermano? ¿Cuál es tu mayor temor hermanito? Tengo miedo ¿A qué le temo? A coger polaco bien Bien llevado Bien afanado Muy bien afanado ¿Te imaginas a polaco bien afanado? No Qué miedo Qué miedo El chamaquito yo Capiaba y enrolaba Camino a la escuela fumaba Y me arrebataba No 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 O sea ¿A qué le temo? En realidad ¿A qué le temo? A perder a mi madre La madre Es la primera Una de las cosas es perder a mi madre Y le temo a faltarme a mi mismo ¿Faltarte a ti mismo? ¿De qué manera Simon? En no llevar lo que Lo que realmente estoy haciendo a cabo Es correcto De no poder lograr lo que quiero lograr Por eso todos los días estoy trabajando Todos los días estoy ensayando Todos los días estoy escribiendo Y gracias al equipo de trabajo Que de verdad Todo enfocado Todo enfocado Todos son artísticos Todos son técnicos Tratamos de llevar una experiencia a la gente Y eso No O sea Temo a perder lo que soy Es correcto Es correcto mi hermano De seguir entrepelado En todas las plataformas digitales En todas las redes sociales Entrepelado Porque hoy estamos aquí Ya mañana no sabemos dónde Y de eso se trata la vida De seguir luchando La disciplina La constancia Y la fe mi gente Así que estamos activos Y le cierro con esta cancioncita Que es una otra Que estamos grabando Que se está cocinando Y dice Estoy Ya Ya Esa perpensa El que era mi hermano Montaba el dinero Con mi mujer en la mesa Y chiqui Blau 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 Esto Dale tranquilo Saigo No te preocupes mi hermano Estoy Viajando en mis pensamientos Muy buena Soñando con que llegue el momento En que pueda decirte Todo lo que siento Estoy Viajando en mis pensamientos Imaginándome todo tu cuerpo Y ese baby don Que tu tienes puesto Ya tu sabes Estamos activos mi gente Hey Muchos compañeros Saludos Yo sabía lo que quería Pero nunca perdería La fe en el que todo me daría Y sin ironía A mi no me dañan así Me hagan brujería Mala mía Si tu no sabías Con quien te metía Porque ando de la mano con Dios Antes de hacer eso Busco información Ya estoy escrito en el libro de Sion Ahora si se les cayó el show Ustedes no saben nada Yo estoy muy por encima Un día soy barbero Y al otro en una tarima Ahora se les cae la autoestima Más flow Del que se estima Es fácil envidiar 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 Cuando nada tu puedes lograr É muy fácil envidiar Guardar O sea